Vamos a ver, vamos a ver cómo se encuentra el ambiente en Mazatenango celebrando este carnaval mazateco ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Eso! 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 Vamos a ver un grito a las mujeres ¡Un grito, un grito a las mujeres! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Buenas noches, buenas noches, buenas noches! ¡Y para tu lado! Dime eso ¿Qué es verdad? Quiero que estás casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame La despedida para mí fue dura ¿Será que te llevo a la luna? Y yo no supe serlo así Se estaba buscando Por las calles gritando Como un loco tomando Oh, no Se estaba buscando Por las calles gritando Este mundo está matando Es que yo sin ti Tú sin mí Dime que puedes ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti, yo sin mí, dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, estoy sufriendo esta soledad Oh no, yo que tu padre no aprobó esta relación Tu piel lo hiciste a pedir perdón, lo único que importa es quitar mi corazón Estaba buscando, por la calle gritando, como un loco tomando Oh no, yo estaba buscando, por la calle gritando, como un loco tomando Oh no, yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Quiero que te estás casando, tú no sabes lo que estoy sabiendo Eso te lo tengo que decir Cuéntame, la decisión para ti te dura O sea que te lleva a la luna, y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando, por la calle gritando, esto me está matando Oh no, yo sin ti, tú sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti, si tú sin ti Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti, si tú sin ti Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Pero qué sabor No, 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 no ¡Venga! Sigue, 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 sigue Tremendo ambiente esta noche Y eso va para los fanáticos del Whatsapp Y eso va para las redes sociales Mándame un Whatsapp Mándame un Whatsapp Me tienes abandonado, no me quieres ni hablar Mándame un Whatsapp Mándame un Whatsapp Me siento desesperado, pues te quiero mirar Me bloqueaste en el Face, en el Twitter, yo también No contestas ni a tu celo, creo que voy a enloquecer Loco, loco, gritaré ¡Hey, mi amor, prende tu cel! ¡Hey! 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 Mándame un Whatsapp Mándame un Whatsapp Mándame un Whatsapp Me tienes abandonado, no me quieres ni hablar Mándame un Whatsapp Mándame un Whatsapp Me siento desesperado, pues te quiero mirar Si te fuiste a Nueva York, a la China o a Japón Mándame un Whatsapp, mi amor Que sin ti sufriendo estoy Desde aquí te gritaré ¡Hey, mi amor, prende tu cel! ¡Hey! 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 Un Ojo Original ¡Solutitos para Trigitaria! Si te fuiste a Nueva York, a la China o a Japón Mándame un whatsapp mi amor, que sin ti sufriendo estoy Desde aquí te gritaré, hey mi amor Prende tu ser, hey, hey, hey Rico, marco, hey, rico ¡Sabor! Así que seguimos bailando esta noche Vamos a ver las mujeres con las manos arriba Con las manos arriba, arriba la mano Eso, tremendo ambiente esta noche Sí, 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 hey Yo la conocí en un taxi, en camino hacia el club Me lo paro, me lo paro, me lo paro, me lo paro Choco, choco de taxi Choco, choco de un tubo por el taxi Y si esto es por accidente, no me importa si trae pisa No me importa, yo me vine por ahí Ella hace todo, de todo, de todo, de todo, de todo Yo la conocí en un taxi, en camino hacia el club Ya la conocí en un taxi, en camino hacia el club Me lo paro, que taxi Me lo paro, que taxi Me lo paro, que taxi Me lo paro, me lo paro Me lo paro por una mano, me lo paro que yo la vi Choco, choco de un tubo por el taxi Choco, choco de un tubo por el taxi Y si esto es por accidente, no me importa si trae pisa No me importa, yo me vine por ahí Choco, choco de un tubo por el taxi Choco, choco de un tubo por el taxi Y si esto es por accidente, no me importa si trae pisa No me importa, yo me vine por ahí Ella hace todo, de todo, de todo, de todo Ella hace todo, de todo, de todo, de todo Que ya saben de todo, ya saben de todo, ya saben de todo Ella sabe de todo, ya saben de todo, ya saben de todo Ya saben de todo, ya saben de todo Ya saben de todo, ya saben de todo Ya saben de todo, ya saben de todo, ya saben de todo Ya saben de todo, ya saben de todo, ya saben de todo Ya saben de todo, ya saben de todo Ya saben de todo Ya saben de todo, ya saben de todo Ya saben de todo, ya saben de todo Ya saben de todo, ya saben de todo Está hablando con el diablo A cargo de todo Ya saben de todo Ya saben de todo Ya saben de todo, ya saben de todo 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 Carrabal Mazateco Amigo, ya saben de todo Ya saben de todo Ya saben de todo Ya saben de todo Amigo, tienen cada uno Es menor Ya saben de todo 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 ¡Así es tu vida! ¡Que si es un amor, que si es el amor, que si es el amor! Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada Tomo la mano, se siente angustreño Me abrazo, me abraza, empieza a temblar A temblar de miedo, diciéndome que nunca había sentido tensación Así es su vida, así es su vida Que es cierto es el amor Original Y vuelve a tu lado Nueva onda Sigue, 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 sigue Ay, ay, ay Es el saborcito de Nueva ola Vamos aquí Vamos aquí para los amigos de Tonto, diga, va Yo me temido y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando 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 Con tu física y tu química También tu anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esa melodía Sin calor tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Y quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Una noche doble Una noche doble Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Que ironía de destino no poder tocarte, abrazarte y sentir la marca de tu olor Bailando, 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 bailando Ruego y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando Subiendo y bajando, bailando, bailando, bailando Tu cuello por dentro me va enloqueciendo, me va saturando Con tu física y tu química, tu ameta, la anatomía, la cerveza y el tequila Y tu boca con la mía, ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esa melodía, tu salud, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche roca Bailar a tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, tener contigo una noche roca Contigo una noche roca Oh, 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 oh No, 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 no No, 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 no Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cuando voy al mercado Llego al matadero Saco el monedero Empece el regateo Compro mi verdura Ariguanol del bueno Fruta de la avena Chicharrón con pelos Quiero chicharrón con pelos Chicharrón con pelos Quiero yo chicharrón con pelos Quiero yo chicharrón con pelos Chicharrón con pelos, quiero yo, chicharrón con pelos Chicharrón con pelos, quiero yo Ay, 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 chiquitita Y me gusta el chicharrón con pelos Vamos, Marfi Poniéndole sabor Paso por nonemela Se me acerco a muñeco Me ha-preguntado oído Papi, me va a llevar mi cielo Una docena de huevos O moronga de pueblo O un sucape y un chupazo Chicharrón con pelos, quiero yo Chicharrón con pelos Chicharrón con pelos, quiero yo Chicharrón con pelos Chicharrón con pelos, quiero yo Chicharrón con pelos Chicharrón con pelos, quiero yo 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 ¡Gracias! ¡Sigue! 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 ¡El sobracito! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Arriba! ¡Y para todas las placas! ¡Hace más de cinco meses que me separé de ti! Y de ahí muy pocas veces tuve inoficial de ti Pero ayer que yo te vi, me asustaste de verdad Sentí lástima por ti, te hablo con sinceridad Casi no podía creer que fueras esta mujer A la que yo tanto amé, con la cual me equivoco Recuerdo que te decía, no me dejes por favor Pero ni caso me hacía, te burlaste de mi amor ¡Ay! ¡Chiquitita! Esta refleja tan desmacada Y su mirada muy triste está De todos aquellos que me gustaban No queda nada, apenas me da Esta refleja tan desmacada Y su mirada muy triste está De todos aquellos que me gustaban No queda nada, apenas me da ¡Rico! ¡Rico! Esta refleja tan desmacada Y su mirada muy triste está De todos aquellos que me gustaban No queda nada, apenas me da Esta refleja tan desmacada Y su mirada muy triste está De todos aquellos que me gustaban No queda nada, apenas me da ¡Rico! 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 Música Que todo aquello que me gustaba no queda nada, pena me da Que todo aquello que me gustaba no queda nada, pena me da Eso, 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 eso es un tema para todas las flacas Seguimos con la música siempre con el gran sabor Nueva Ola Con los arreglos especiales del maestro Pepe Música 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 Que yo me sueño, pero me despierto si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado, te quiero sentir Yo no sé, yo no quería, la idea de mi vida por tener tu amor Oh, de mi querida, te quiero Oh, de mi querida, te quiero Es imposible vivir sin ti, juro que no puedo continuar así La soledad me mata poco a poco, y me vuelvo abajo si no estás aquí No importa el día en que te perdí, pienso en la noche que te conocí Con estas imágenes en mi cabeza, es como si fuera un videoclip En mi noche yo me sueño, pero me despierto si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado, te quiero sentir Yo no sé lo que haría, la idea de mi vida por tener tu amor Oh, de mi querida, te quiero Oh, de mi querida, te quiero Y vuelve a tu lado Nueva ola Para ti Para ti Pero me despierto si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado, te quiero sentir Yo no sé lo que haría, la idea de mi vida por tener tu amor Oh, de mi querida, te quiero Oh, de mi querida, te quiero No sé lo que haría, la idea de mi vida por tener tu amor Eso 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 Gracias, gracias por las famas, gracias, gracias Eso Así que nuestro agradecimiento a los amigos, a la Asociación de Comerciantes De esta FENI Estamos acá presentes con ustedes en vivo y en todo color, por supuesto Celebrando este carnaval mazateco Vamos a presentarles un tema bastante especial Letra, por supuesto, de nuestro gerente general El licenciado Marvin Noé Ochoa Un tema bastante especial Para recordar Vamos maestro Y estos son Recuerdos de una tarde El Mazatelango Aquella tarde del mes de junio Cuando llegué a Mazatelango Porque el destino así lo quiso Que ese día yo llegara ahí Fue ese día tan maravilloso Cuando la vi muy afanada Alegremente en aquel negocio Que es muy grande y popular Y de pronto que me le acerco A la perdón de como se llama Y muy corriente ella me diente Y alegremente me dice así Yo me llamo Isabel Y yo me llamo Isabel Y yo me llamo Isabel Para servirle a usted Ahora quiero decirle al mundo Lo que a mí me sucedió Desde el momento en que yo la vi De ella muy pronto me enamoré Ahora quiero decirle a ella Que estoy contento y muy feliz Desde el momento en que está conmigo Y que por eso le canto así Yo te quiero Isabel Yo te amo Isabel Yo te amo Isabel Y sin ti me puedo Isabel Y jamás te olvidaré Es el saborcito ley Nueva hora ¡Suscríbete al canal! 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 Que muestra cada vez que me corra Le mando Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Carmen, se me perdió la cadenita Con el cristal de las arenas que tú me regalaste Carmen, que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen, que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte Y ahora te llevo dentro Carmen, muy dentro de mi pecho Así ya las arendo Carmen, así ya las arendo Así ya las arendo Carmen, mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Carmen, tú y las arendo Tú y las arendo Carmen, tú y las arendo Tú y las arendo Carmen, pero me queda tu reclato El fin tu peñalito blanco Y el rizo de tus cabellos Carmen, el rizo de tus cabellos El rizo de tus cabellos Carmen, el rizo de tus cabellos Y estos son Recuerdos de un carrabón al mazateco Un 9 de febrero Acá en Mazatenango ¡Combia! Y estos son Saluditos cordiales para Sánchez ¡Buen provecho! Y para todos los Chaves ¡Chaves! ¡Chaves! ¡No, no, no, no! Ay, Chave, la Chave Tú sabes a lo que sabes Ay, Chave, la Chave Tú sabes a lo que sabes Dame gusto, Chave Contigo quiero piensarme Dame gusto, Chave Contigo quiero piensarme Nos vamos mañana Nos vamos mañana Antes que amanezca el día Nos vamos mañana Antes que amanezca el día Vamos a ordenarnos La tierra de la alegría Vamos a ordenarnos La tierra de la alegría Nos vamos mañana Chave, Chave, tú sabes a lo que sabes Ay, chave, la Chave Tú sabes a lo que sabes Me gusto Chave Contigo quiero piensarme Me gustó Chávez, consigo quiero enfrentarme Nos vamos mañana, antes que amanezca al día Nos vamos mañana, antes que amanezca al día Vamos a atenarnos, la tierra de la alegría Vamos a atenarnos, la tierra de la alegría Nos vamos mañana, Chávez, vamos a atenarnos Nos vamos mañana, Chávez, vamos a atenarnos Eso, gracias, gracias, gracias por estas palmas Es el saborcito de... Nueva hora, para ti Y para mí también Chávez, 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 chávez Chávez, chávez, chávez Chávez, 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 chávez ¡Gracias!